...a descubrir esta placa que dice... En la inauguración del Centro de Atención Primaria de Salud en Ciudad de Misueños, el gobernador afirmó que no quiere hablar de política. Además, manifestó desconocer el funcionamiento del CEDIN. Todo aquel que pagó los impuestos bien, y que es una persona de bien, y que cumplió con sus obligaciones, y ahora ver que se recibe a los que evadieron o llevaron plata afuera, vaya a saber cómo, y casi casi se los premia, me parece que no es un buen ejemplo. Recién, doctor, le hablaba a los vecinos y hablaba de un mañana. ¿Qué opina del presente? Que todo lo tenemos que ir construyendo cada día un poquito mejor. Estas cosas, el habilitar un centro de atención médica 24 horas, le cambió la vida a este barrio. Las mamás ya no tienen miedo de noche. ¿El CEDIN puede funcionar más allá de lo que está diciendo, donador? No tengo futurología en el sentido, pero he visto que hay algunos que tienen unas grandes apreciaciones de los montos, otros dicen que no, otros piden que se amplíe para un rubro, para otro rubro. No sé, me parecen cosas que se inventan cuando la economía... Acá el principal problema no es el CEDIN, el principal problema es la inflación. Al ser consultado por el aumento a jubilados, dijo que eso solo depende de la situación financiera de la caja. Sé que la caja estaba estudiando el tema, pero yo todavía no tengo una información. Dicen que usted tiene que tomar la decisión de firmar el decreto desde la caja. Bueno, si la caja da y está de acuerdo, pero ¿cómo no voy a querer eso yo?